Ya, estamos Pazadas y capitoles, plazas antiguas y catedrales Debajo de esta lluvia que nos hace a todos iguales Chequea mis arrozales, demás planteles Me ciro por el viento, suave, suave, suave Solitario espectador por una vez, disfruta de las pelis Del olor de tu madre, la voz de tu padre Las llamas de la hoguera de verano que arde Islando fino el viaje, en un saxo verde 80 en carreteras comarcales Y de... El olor de tu madre, la voz de tu padre Las llamas de la hoguera de verano que arde Islando fino el viaje En un saxo verde 80 en carreteras comarcales Oh, maligeros como el viento Es un trato justo Y el sabor del miedo que nos cierra Que nos vuelve locos La distancia ya no es un lugar Y la lluvia ya no es un dolor La rutina no nos deja en paz Y tus labios saben el final En este fogaz delirio a mí me pierde la filantropía Desde esta esquina, tú por lo que eres, por lo que sería Cuántico, mi fractal cántico No hay que ser práctico Valora los indactibles del show Y de la vida a quien va al paraíso Y de la vida a quien va al paraíso Esculpiendo friso Y bajo relieve estallando el raciso Cielo verde y el bazo escupiendo el piso Pequeño inciso, futuro a lo lejos diviso La emoción a flor de piel, primo Me desanimo, con mis subconscientes me lastimo Como todo ser humano, amigo En un intento vano de no salir del camino Nos hicimos hermanos Lo que la droga unió, que los separe a alguien Buscando huellas en los bancos de mi parque Buscando un porqué, pidiendo mi parte Y no, no es que me importe Mi cuerpo es un lastre Mi mente va a parte Yo veo las pirámides Ni lo imaginé Se apenas quedan libres Particularidades Niños y militares mueren Yo miro el motor de este riel de cine Espirales crecen yo Un vendedor de Kleenex Reacciona las veces pero libre Como el Linex, ni te la hueles Mi ciencia tan antigua Como un tallador de Silex Volar ligeros como el viento Es un trato justo Y el sabor del miedo Que nos llega Que nos vuelve locos La distancia ya no es un lugar Y la lluvia ya no es un borrón La rutina no nos deja en paz Y tus labios saben el final Ah, Cáceres La 1